Hola, muy buenos días chicos, soy la maestra Mireia Flores de la materia de lengua materna. En este video le vamos a dar continuidad al tema del artículo de opinión y vamos a ver específicamente cómo se redactan las tres partes en las que se divide el artículo. Para comenzar debo darles una breve introducción y unos breves tips de este texto en el momento en el que es publicado. Ojo, el artículo a diferencia de otros géneros de opinión no tiene un nombre específico, o sea, no se llama igual cada vez que se publica, sino que se cambia su título, a diferencia de la columna que también es un género de opinión. No tiene un lugar específico en el periódico, es decir, el articulista lo van a mover de página dependiendo el día de la selección del periódico, a diferencia también de la columna o del editorial que siempre van a tener un lugar fijo para su publicación. Pero eso sí, siempre va a pertenecer a la sección de opinión y de opinión del tema del que es tratado, si es nacional o es policiaco o es del estado, etc. Recordemos que los periódicos se dividen en estos nombres que ya sean nacional, política, internacional y estas secciones tienen su propio apartado de opinión. Dependiendo del tema del artículo, en ese lugar se va a colocar, pero sin seguir una página continuamente en cada publicación. Muy bien, pues también vamos a ver que el artículo es breve y se divide en tres apartados, como ya lo habíamos comentado, introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es esencial porque ustedes le van a decir a su lector de manera general y muy breve, no más allá de cinco líneas, de lo que van a hablar. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Y para dónde quiero llevar a mi lector? Es decir, desde un principio dejamos un poco en visto cuál es mi intención al escribir acerca de este tema. Por ejemplo, el día que vimos la parte de los feminicidios, vamos a volverlo a tomar y esta vez para ejemplificar esta parte vamos a hablar de la rayadura de monumentos que han hecho las feministas en meses anteriores cuando se llevan a cabo manifestaciones. Si yo quiero decir que estoy a favor de que se hagan este tipo de manifestaciones en la introducción, debo de decir claramente de qué voy a hablar. Un ejemplo es, tengo que hablar de la manifestación en específico, es decir, se lleva a cabo la manifestación del 5 de octubre en la que se rayan monumentos. En ese momento debo de decir también cuántos monumentos aproximadamente fueron rayados y por qué contingentes. Él sí tiene el nombre del contingente feminista que llevó a cabo, la rayadura del monumento, si no lo tienen, etc. Durante esta introducción en 5 renglones o 6 máximo, ustedes deben de decir cuál es el tema de importancia, qué día sucedió y por qué estoy a favor o en contra. Finalmente, en el inicio deben de delimitar su tema y dejar entrever el objetivo del que quieren hablar, si es que están a favor o en contra. Esto es dejar en visto la tesis del artículo. ¿Qué es la tesis? Pues la idea que se tiene a favor o en contra del tema que van a hablar y por qué la van a defender. La defensa de esta tesis se va a llevar a cabo durante el desarrollo. ¿Cómo se defiende una tesis? Con bases, argumentos y datos duros. Los datos duros son aquellas cifras que se develan dentro del desarrollo. ¿Cuántos monumentos fueron afectados? ¿Cuántas participantes fueron las que llevaron a cabo estos daños en el monumento? ¿Cuánta gente llegó a los diferentes contingentes? Si se tiene ubicado algún grupo en específico, no sé, mujeres en lucha marea verde, etc. Durante el desarrollo vas a defender tu tesis, vas a defender eso que estás pensando, pero siempre con investigación. Nadie va a saber más que tú de ese tema. Si quieres hablar de algo es porque sabes de lo que estás hablando y para preparar este artículo, si sientes que algo te hace falta, primero debes investigar, acercarte a diferentes fuentes. En este momento, si ustedes hicieran un ejercicio de un artículo, finalmente su única fuente serían los periódicos a través de la web y las diferentes páginas web que puedan tratar un tema. En este caso puede ser el feminismo o como ya lo hemos visto en otras clases, cualquier tema que se desprenda de la pandemia que estamos viviendo o incluso este gran ejemplo que les puse del Tren Maya. Todo esto, cualquier tema que sea que ustedes les atraiga, que lleve a una problemática social, es aquel que deben investigar desde el inicio, no sólo para tener las cifras, estos datos duros, sino para tener el conocimiento global de lo que quieren hablar. Porque ustedes no es que vayan a convencer al lector, pero sí van a intentar darle una inclinación y van a intentar de manera escondida hacer que su lector piense casi como piensan ustedes. Como bien lo hemos visto, no significa que todos van a estar de acuerdo con la idea que ustedes plantean en el artículo. También van a encontrar detractores, pero de ustedes y de su escritura depende, y de la defensa de los argumentos depende que el lector sí se incline por la idea que ustedes están planteando o no. Durante esta defensa del desarrollo, además de dar datos duros, vas a dar nombres. Tienen que tener mucho cuidado al dar nombres de instituciones porque deben de ser muy claros. Por ejemplo, si quieren hablar de algún contingente que luchó en la marcha feminista, hay uno muy importante que se llama Marea Verde y que además está en pro del aborto. Si ustedes los van a mencionar, deben hablar de Marea Verde con su nombre, cuándo se fundó y si saben el nombre de quién lo fundó o quien lo respalda. Por eso es que la investigación es importante en este punto porque ustedes no pueden dejar a su lector con ningún tipo de dudas. O sí dudas, pero no de su texto, sino con el hambre de seguir investigando más adelante o darle continuidad a la lectura si ustedes fueran articulistas. Así dos. Ve aquí que es muy importante que alguien especializado como algún doctor, algún médico, algún político, sean ellos los que escriban en los periódicos el artículo. Y finalmente, en la conclusión del artículo, en este breve también va a ser tan breve igual que la introducción, no más de cinco o seis líneas en las que ustedes van a dar por fin su postura. En ese momento van a sentar por completo la idea que tienen. Un ejemplo es, no estoy de acuerdo con que dañen los monumentos porque esto no genera que ya no existan feminicidios. Una vez que se dañan los monumentos, simplemente se crea contaminación visual, esto da pie a ver más violencia y da pie a que las autoridades volteen la cara a los estragos que hay en los edificios y no a los feminicidios en sí. Este es un ejemplo de defensa de su tesis. Y todo esto va a ser construido no sólo con ideas, sino con investigación, sino la correcta manera de escribir. Y eso lo vamos a ver en el video de la siguiente clase, en donde les voy a dar los tips más importantes para llevar a cabo una correcta escritura y además van a tener el uso adecuado de los conectores dependiendo de la idea que ustedes quieran continuar dentro de su texto. Chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Los sigo viendo en los diferentes ejercicios que hemos elaborado para cada día de la semana y espero me acompañen haciéndolos de manera puntual. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chau!